...licitantes con la ley de horas públicas y servicios relacionados con las mismas, tampoco a funcionarios de este centro de CETE que no estén relacionados con esta licitación. A nombre de la Secretaría de Comunicación y Transportes, agradecemos su participación en este acto de presentación y apertura de propuestas correspondientes a la licitación L-O-009-000018-E2-2019 Relativa a conservación periódica de puentes mediante horas de protección en subestructura, adecuación de juntas de calzada tipo asfálticas, reencauzamiento y trabajos complementarios en los puentes San José 2, kilómetro 5 más 131, Chalpato de Aguaya, kilómetro 16 más 700, San Diego, kilómetro 18 más 580, San Diego 2, kilómetro 20 más 900 y la compañía kilómetro 21 más 3 ceros del ramal Ciudad Industrial Cicoteca 2, cuerpo A del ramo Apisaco, límite del estado de Tlaxcala, Puebla, cuerpo A de la carretera Tlaxcala-Coachinango en el estado de Tlaxcala. Recibimos hasta reunión su servidor, Guillermo Hernández Mercado, director general del centro SCT Tlaxcala y me auxilia en el destaque con el ingeniero Rubén Hernández Agado, subdirector de Obras, el ingeniero Hugo Laga Fernández, jefe del departamento de Contratos y Estimaciones, el ingeniero Nicolás Romero Quintero, residente general de Conservación de Carreteras, el licenciado Alfonso Espinosa Bautiz, jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos. También agradecemos la participación como testigos de este evento, al ingeniero Jonathan Ugarte Juárez, representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, muchas gracias, ingenieros, a la licenciada Guadalupe Jocelyn Rivera Sánchez, representante de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción, muchas gracias, licenciada. El formato para la recepción y apertura de propuestas es el siguiente, las compañeras aquí presentes nos van a apoyar con la recepción de cada una de las propuestas que se presenten, una vez recibida la última se procederá a la apertura de las mismas en grupos de 4, registrando la documentación que se presenta en cada una de ellas. Al terminar las aperturas se dará lectura al monto propuesto por cada uno de los visitantes y se procederá a la elaboración y firma del acta correspondiente a este evento. Ahora les solicitamos, por favor, que entre ustedes elijan a una persona para que nos apoye con la rubrica de los documentos que se indican en las bases de licitación. ¿Quién de ustedes o a quién eligen para que nos apoye? ¿De qué empresa es? Grupo Constructor Sejas. ¿Su nombre? Verónica Ordoñez Corte. ¿Están de acuerdo los demás en que se haya quien los apoye? Sí. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Muy bien. Continuando con el formato escrito, se procede a nombrar los visitantes que se tienen registrados, solicitándoles que al escuchar el nombre de su representada entreguen él o los sobres que contienen sus propuestas técnicas y económicas, así como la documentación distinta. Se le recuerda que este es un acto de recepción de propuestas y su revisión es cuantitativa. Es decir, solo se revisa que se entreguen documentos o listado, no se verifica su validez. Esto será posteriormente en la revisión cualitativa. Por tanto, en este acto no se podrán desechar propuestas. Vamos a iniciar con la recepción de los sobres que contienen las propuestas de Construcciones Civiles y Agrícolas, S.A.D.C.B. Grupo Constructor Codesi. Infraestructura Terrestre y Maquinaria, S.A.D.C.B. Grupo Constructor Codesi. Grupo Constructor Codesi. Asfaltco S.A.D.C.B. Erca Construcciones, S.A.D.C.B. Edificaciones y Pavimentos Zárate, S.A.D.C.B. Compañía Constructora e Inmobiliaria, Caltech, es Caltech. Son todos los que se han registrado falta alguno de que se reciba su propuesta. Vamos a continuar pues con la apertura de los órdenes de las propuestas que nos han entregado iniciando con Construcciones Civiles y Agrícolas. Grupo Constructor Codesi. Infraestructura Terrestre y Maquinaria, Grupo Constructor Codesi. Grupo Constructor Codesi, S.A.D.C.B. Muy bien, vamos a proceder a la apertura de los órdenes, por favor. ¡Gracias! ... ... ... Gracias. Gracias. Planeación integral. Cumple. 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 Organigrama de currícula donde quedan los profesionales técnicos. Cumple. 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 Relación de los contratos de trabajo similares. Cumple. 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 Manifestación de que no se contratará. Cumple. 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 Declaraciones fiscales o estados financieros. Cumple. 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 Relación de maquinaria y equipo de construcción. Cumple. 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 Verificación o certificación de laboratorio. Cumple. 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 Convenio de propulsión conjunta en su caso. Cumple. No aplique. Cumple. Presenta convenio. Cumple. Presenta convenio. Cumple. Relación de bancos de materiales. Cumple. 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 Vamos a revisar ahora los maquinarios que presentan en su propuesta económica. Carta de proposición y catálogo de conceptos. Cumple. 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 Análisis de precios unitarios. Cumple. 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 Análisis de costos, horarios de maquinaria y equipo. Cumple. 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 cumplir Gracias. Cumple. 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 Análisis de costo por financiamiento. Cumple. 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 Utilidad propuesta. Cumple. 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 Relación de costos básicos de los materiales. Cumple. 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 Programa general de ejecución de los trabajos. Cumple. 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 Programa de utilización de mano de obra. Cumple. 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 Programa de utilización de maquinaria y equipo. Cumple. 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 De los materiales. Cumple. 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 Relación de personal discapacitado en este caso. Cumple. 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 Evidencia de cumplimiento de contratos. Cumple. 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 Escrito en el que señale si presenta documentación de naturaleza confidencial. Cumple. 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 Manifestación de nacionalidad mexicana. Cumple. 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 de la ley, cumple, 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 de que ha considerado lo que están en los artículos 31 y 51 de la ley, cumple, 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 declaración de integridad, cumple, 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 manifestación de que cuenta con facultades suficientes para comprometerse, cumple, 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 se considera perfecta si se reciben para supervisión detallada las propuestas de construcciones civiles de RICO, la CCASB, Grupo Constructor PESI, Infraestructura Terrestre y Mequinaria y Grupo Constructor CECASI. Vamos a continuar con la apertura de los órdenes que corresponde a ASFACO. ADJERTA EDIFICACIONES Y PAINETOS ARTE vamos a hacerlo en orden así como lo estoy nombrando para saber a ver otra vez es asfalco compañía constructora inmobiliaria Calte muy bien, procedemos a la apertura de la luz sobre, por favor gracias 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 Gracias. 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 Continuamos con la revisión de documentos que presentan en su propuesta técnica. Manifestación escrita y conocer el sitio de realización de los trabajos. Cumple. Materiales de equipos de instalación permanente. Cumple. Descripción de la planeación integral. Cumple. Cumple. Organigrama y currícula de cambios profesionales técnicos. Cumple. Cumple. Relación de contratos de trabajo similares. Cumple. Cumple. Manifestación de que no subcontratará. Cumple. Cumple. Declaraciones fiscales o estados financieros. Cumple. 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 Relación de maquinaria y equipo de construcción. Cumple. 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 Verificación o certificación de laboratorio. Cumple. 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 Convenio de proposición conjunta en su caso. Cumple. No aplica. No aplica. No aplica. Relación de bancos de materiales. Cumple. 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 Continuamos con la revisión de la documentación que presenta en su propuesta económica. Cumple. Carta proposición. Cumple. Y catálogo de conceptos. Cumple. 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 Cumple, cumple, cumple. Análisis de factor de salario real, cumple, cumple, cumple. Análisis cálculo de integración de costos horarios de maquinaria, cumple, 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 cumple. Análisis de financiamiento, cumple, cumple, cumple. Utilidad propuesta, cumple, cumple, cumple. Relación de costos básicos de materiales, cumple, cumple. Cumple, cumple. Programa general de ejecución de los trabajos, cumple, 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 cumple. Programa de utilización de la mano de obra, cumple, cumple, cumple. De utilización de maquinaria, cumple, cumple, cumple. Programa general de ejecución de la mano de obra. Programa general de ejecución de la mano de obra. Programa de ejecución de la mano de obra. Programa general de ejecución de la mano de obra. Gracias. De materiales, cumplen. De personal técnico-ministrativo, cumplen. De personal discapacitado en su caso, cumplen. Relación de contratos cumplidos, cumplen. Evidencia de cumplimiento de contratos, cumplen. Cumplen, cumplen. Evidencia de que conocen los documentos que les fueron proporcionados en la convocatoria. Cumplen, cumplen, cumplen. Escrito donde señale si presenta documentación de naturaleza confidencial. Cumplen, cumplen, cumplen. Bien, vamos a revisar ahora la documentación distinta a las propuestas técnicas y económicas que presenta cada uno de los visitantes, iniciando por manifestación de nacionalidad mexicana. Cumplen, cumplen, cumplen. Cumplen, cumplen. De que no se encuentren los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la ley. Cumplen, 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 cumplen. Que ha considerado lo establecido en los artículos 31 y 51 de la ley. Cumplen, cumplen, cumplen. Declaración de integridad. Cumplen, 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 cumplen. Manifestación de domicilio. Cumplen, 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 cumplen. De que cuenta con contratos suficientes para comprometerse. Cumplen, 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 cumplen. En barrio privado de asociación, en su caso. Cumplen, 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 cumplen. Disco compacto donde entregan la información. Cumplen, cumplen, cumplen. Cumplen, cumplen. Muy bien, se considera que está completa si se recibe para su revisión detallada las propuestas de Asfaco, Erca Construcciones SNSB, edificaciones y pavimentos árabe. Y compañía constructora Inmovillera Canteca. Salud de la, gracias por ser. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. a cada uno de los concursantes. ¿Puedo pedir al ingeniero Nicolás Romero Quintero de Ventura a cada uno de los montos, por favor? Sí, con su permiso. Construcciones Civiles y Agrícolas SACB presenta un importe de 4.192.371 pesos con 29 centavos. Ya ha incluido el libro. Codesi Construcción presenta una propuesta de 3.663.451 pesos con 40 centavos. Ya incluye el libro. Infraestructura Terrestre y Maquinaria presenta una propuesta de 3.799.378 pesos con 24 centavos. Ya ha incluido el libro. Grupo Constructor Secasi presenta una propuesta ya incluido el libro. la propuesta de 3.588.676 pesos con 40 centavos. Asfaco SADCB presenta una propuesta con un multo de 3.932.375 pesos con 8 centavos. Ya ha incluido el libro. Ya ha incluido el libro. El CAC Construcciones presenta una propuesta de 4.210.614 pesos con 43 centavos. Ya ha incluido el importe de libro. Edificaciones y pavimentos Zárate presenta una propuesta de 3.592.926 pesos con 61 centavos. Ya ha incluido el libro. Constructora e Inmobiliaria Caltech presenta una propuesta de 4.426.548 pesos con 23 centavos. Ya ha incluido el libro. Son todos. Gracias. ¿Están correctos los votos que oferta cada una de sus empresas? Sí. Correcto. Bien. Pásenle por favor. Los últimos cuatro. Vamos a proceder a la elaboración del acta correspondiente a esta etapa del evento. Declaramos un receso y les pedimos que no se retiran. Ahorita en cuanto esté el acta se los pasamos por aquí. A la presenta, por favor. Sí, señor presidente. El acta de presentación es la apertura de las proposiciones que se formula con fundamento de nuestra lectura en el artículo 37 y 39 de la ley de obras públicas y servicios relacionados y el artículo 62 de su reglamento correspondiente a la licitación pública nacional número L.O.009.0018-E2-2019 relativo a la conservación periódica de puentes mediante obras de protección en su estructura, adecuación de juntas de calzada tipo asfáltica, reencauzamiento y trabajos complementarios en los puentes San José II, kilómetro 5 más 131, Chalpatlahuaya, kilómetro 16 más 700, San Diego 1, kilómetro 18 más 580, San Diego 2, kilómetro 20 más 900. Y la compañía, kilómetro 21 más 000 del ramal Ciudad Industrial Xicotencal 2, cuerpo A del tramo Apisaco-Limites-Tlaxcala-Puebla, cuerpo A de la carretera Tlaxcala-Ouchinanga en el estado de Tlaxcala. En la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las 11 horas del día 28 de febrero de 2019, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en el artículo 36, 37 y 39 mismo, así como 59 a 61 de su reglamento, se reunieron en la aula de capacitación del centro SCT Tlaxcala, cita en Guriri, y el José Sin Número de Colonia Centro, las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de este acto. Preside el acto el ingeniero Guillermo Hernández Mercado, director general de este centro, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar lista de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los visitantes. Asimismo, se consultó la bóveda de Compranet para verificar la existencia y contenido de las propuestas electrónicas, encontrándose que no se recibieron proposiciones por dicho medio. A continuación, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a la misma, haciendo constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la convocatoria, sin que ello implique la evaluación de su contenido. Conforme a lo establecido en el artículo 37, fracción segunda de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y lo previsto en la base segunda, fracción primera, séptimo párrafo de la convocatoria a esta licitación, los visitantes que asisten al acto eligieron al Contrador Público Verónica Ordóñez Poblen, representantes de la empresa Grupo Constructor CECASI, S.A. de C.B., para que en forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubriquen el catálogo de conceptos o actividades, forma E.7, carta propositor, formato 07, y la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante a su proposición, formato R.C.D.P., para efectos de dejar constancia de los documentos entregados por parte de los visitantes de los requisitos solicitados en la convocatoria a esta licitación, así como la documentación revisada en forma cuantitativa, en este acto por parte de la convocante, se elabora la relación cuantitativa de la documentación presentada por cada licitante, formato R.C.D.P., de la cual se entrega una copia a cada licitante en este acto. Lo anterior conforme a lo establece el artículo 61, p.C. I. y II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Nombres de los visitantes e importes totales de cada proposición. A continuación, se indica el nombre de los visitantes participantes e importes de las proposiciones recibidas. Construcciones civiles y agrícolas S.A.D.C.B., 4.192.371.29 Grupo Constructor Codesi S.R.L.D.C.B., en agrupación con Ingeniería Aplicada a Supervisión y Proyectos de Obras Inasco S.A.D.C.B., 3.663.451.40 Infraestructura Terrestre y Maquinaria S.A.D.C.B., en agrupación con Constructora Arrendadora de Equipos Salvajes S.A.D.C.B., 3.799.378.24 Grupo Constructor Cejasi S.A.D.C.B., 3.588.676.40 Asfaco S.A.D.C.B., 3.932.375.08 Erca Construcciones S.A.D.C.B., 4.210.614.43 Edificaciones y pavimentos Zárate S.A.D.C.B., 3.592.926.61 Compañía Constructora Inmobiliaria Caltex S.A.D.C.B., 4.426.548.23 A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condiciones de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 14 horas del día 11 de marzo de 2019 para que acudan a esta sala donde se dará a conocer el fallo de esta licitación en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se formule. Se apunta a la presente acta copia de la constancia de recepción o acuse de recibo de la documentación entregada por cada licitante, de conformidad con lo establecido en el artículo 34, fracción novena y 61 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y efecto de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada Ley. La recepción se tendrá realizada una vez que ésta se analice, por lo que hasta el fallo se indicará si alguna proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Para constancia y efecto de que resultan los efectos legales correspondientes, se rubrica y filma el presente documento por quienes intervinieron en este acto, entregándoseles copia del mismo e indicándoseles si se encuentra en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet. No se presentaron hechos relevantes. Se hace del conocimiento de los participantes en este acto del protocolo de actuación en materia de contratación de obras públicas y sus modificaciones, bajo el cual se rige el personal que preside este acto, y se manifiesta que el mismo no tiene ningún tipo de conflicto de interés con alguna de las empresas participantes en esta licitación. Filman por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el Director General Ingeniero Guillermo Hernández Mercado, el Subdirector de Obras Ingeniero Rubén Hernández Agao, el Residente General de Conservación de Carreteras Ingeniero Nicolás Romero Quintero, el Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Lic. Alfonso Espinoza Ortiz. El Jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, Ingeniero Hugo Clara Fernández. De los invitados, por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Lic. Guadalupe José Luis Rivera Sánchez. Por el órgano interno de control, no asistió. Por el Colegio de Ingenieros Civiles de Tlaxcala, Asociación Civil, Ingeniero Jonathan Ugarte Juárez. Por el Instituto Tecnológico de Apisaco, no asistieron. Y por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, no asistieron. Por los visitantes, Construcciones Civiles y Agrícolas SADCB, Ingeniero Víctor Manuel Sánchez y López. Grupo Constructor Codesi SDRL-DCB, en Agrupación con Ingeniería Aplicada a Supervisión y Proyectos de Obras Inaspo SADCB, Ingeniero Octavio Pérez Cervantes. Infraestructura Terrestre y Maquinaria SADCB, en Agrupación con Constructora y Arrendadora Equipo Salvaje SADCB, Ingeniero Daniel Rodríguez Saldaña. Grupo Constructor Cejasi SADCB, Contador Público Verónica Ordóñez Póngli. Asfaco SADCB, Contador Público Alain Maza Sastrego. Erca Construcciones SADCB, Ingeniero Gerardo Rodríguez Castillo. Edificaciones y Pavimento Zárate SADCB, Ingeniero Salomón Pérez López. Compañía Constructora en Mobiliaria Caltech SADCB, Ingeniero Víctor Manuel Parra Ortiz. Es todo, director. Muchas gracias. Están correctos los nombres de sus empresas y los propios. Vamos a proceder con esa la firma de esta acta.